¿De qué se trata? Oreos fritas. Hoy vamos a freír unas ricas Oreos. Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para la mezcla. Una taza de harina de pancake y media taza de agua. Revolvemos hasta que quede todo bien combinado. Y así queda cuando dejamos reposar nuestra mezcla por 5 minutitos. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestras Oreos fritas. Vas a necesitar la mezcla del pancake, las galletitas de tu preferencia, en este caso las Oreos y las chocolate chips, y la azúcar en polvo. Aquí estamos calentando nuestro aceite, lo tenemos en fuego medio. Queremos que el aceite esté caliente, pero mantener la temperatura en medio. Bueno, vamos a hacer esto para yo. de 1 a 2 minutos por cada lado o hasta que estén doraditas y la azúcar en polvo es opcional si ustedes se ven miren que linda quedaron nuestras oreos fritas miren que linda vamos a probarla gracias por ver este video chao